Música Con una papallera desde las 7 de la mañana y una eucaristía inició la celebración de los 54 años de trayectoria en Barranca Bermeja de la Caja de Compensación Familiar Cafaba, quien quiso celebrar con todos sus empleados y la comunidad esta fecha especial donde además se brindó un reconocimiento a varios empresarios de la ciudad. Agradecemos muy especialmente a todos estos empresarios que han creído en Cafaba y que se mantienen afiliados a nuestra Caja de Compensación. Sí, en el día de hoy los empresarios que comenzaron desde hace 54 años con Cafaba van a tener un reconocimiento especial. Para Cafaba estos 54 años han sido de gran desarrollo, donde han brindado a la comunidad barranqueña todos los servicios. Esa es una de las empresas que aún continúan dando lo mejor y generando oportunidades de empleo y emprendimiento. Para Cafaba es muy importante cumplir estos 54 años porque es una oportunidad para poder agradecer a todos nuestros empresarios que se encuentran afiliados a la Caja por haber creído en una empresa de Barranca Bermeja que está brindando trabajo, está brindando empleo a todos los barranqueños y que se han mantenido durante 54 años en el municipio, creando empresa, manteniendo empresa, dando oportunidades laborales. Este 18 de agosto, día en que Cafaba cumple estos 54 años, se realizará en su sede recreacional Vial Llanito, un día de cometas con toda la familia, donde no solo están invitados los socios sino también toda la comunidad y en donde habrá no séquios quienes participen de la jornada. Para el día domingo es siendo una invitación muy especial, no solo los afiliados de Cafaba en las categorías A y B para quienes es completamente gratuito su asistencia al parque recreacional, sino a toda la comunidad barranqueña porque se va a hacer una tarde familiar, una tarde de cometas en donde pueden asistir todas las personas, estén afiliadas o no estén afiliadas a Cafaba. Entonces esta invitación es para todos ellos, para que vayan con sus niños y participen del Festival de Cometas que está programando Cafaba en sus 54 años. Así que no se pierda esta gran celebración donde usted podrá disfrutar con toda su familia y Cafaba.